Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las lecturas del Antiguo Testamento nos presentan las profecías sobre lo que luego será la vida de Dios en la humanidad por medio del Espíritu Santo. En la nueva creación será el inconfundible lenguaje del amor el que comprenderán todos los pueblos. La única teofanía o manifestación de Dios será ver el rostro de Dios hecho carne, especialmente en el hermano pobre, solo y desamparado. Dios no permitirá que se vaya la vida como representan los huesos secos, porque el Espíritu es Señor y dador de vida, y será Él quien forma un pueblo nuevo, con nuevos modos de relacionarse con Dios, sin barreras ni exclusiones. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, y ahora nos envía al Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con esta misa vespertina, la venida del Espíritu Santo. Es la fuerza, el ruaj, el Espíritu del Señor que ahora nos empuja a nosotros para vivir nuestra vida ordinaria, nuestra vida de todos los días, con la fuerza de su gracia. Iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya. 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 Aleluya Amén, Aleluya Amén, Aleluya Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluyame, aleluyame, aleluyame. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú has querido prolongar la celebración del misterio pascual durante 50 días. Haz que los pueblos dispersos se congreguen y las diversas lenguas se unan en la proclamación de la gloria de Tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Después del diluvio, todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senahar y se establecieron allí. Entonces se dirigieron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo, Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible. Mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua, bajemos entonces y una vez allí confundamos su lengua, para que ya nos entiendan unos a otros. Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor. Señor, todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Si le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, sabemos que la creación entera hasta el presente gime y subre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del espíritu. gemimos interiormente anhelando la filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones, conoce el deseo del espíritu, y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día de la fiesta de las chozas, que era el más solemne, Jesús poniéndose de pie exclamó, El que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al espíritu que debían recibir los que creyeran en Él. Porque el espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vísperas, y ya celebramos Pentecostés, después de 50 días. Es toda una catequesis nuestra liturgia, queridos hermanos. Y esta es la venida del Espíritu Santo, es decir, la tercera manifestación. Upeaco dice la persona, persona, prosopom, es igual a la griego, cuera, lleva, Upeaco dice, y baixa papeñan de yara, oye, cua, Upeaco dice, nosotros somos personas, decimos, esta es una persona, tiene una manera de expresarse el espíritu, lo que hay dentro de nosotros, quienes somos nosotros. Nos manifestamos, cada uno, cada uno, nos manifestamos de una manera muy interesante, de una manera verdaderamente personal, la persona. Bueno, aventos de yei kwa hama, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. El Padre se manifiesta, el Dios, siempre es uno solo, es el Dios, que se manifiesta como un papá, es decir, su característica. ¿Cuáles son las características de un Padre, creador, dador, generador? Ayer, pégala, tú a, pégame, me imagina, es el generoso. Bueno, este es el papá. El Hijo, lo miramos como Redentor, es el mismo Dios que se preocupa de la humanidad, que cayó en el pecado, tenemos nuestras limitaciones, somos egoístas, y entonces, el mismo, Dios mismo, se encarna, entra en nuestra historia, camina con nosotros. Esa caña de ojo y na paz, esa caña de llévatara. Segunda manifestación, el Hijo, la redención, incluso, tanto amó Dios al mundo, dice por eso, que entregó, el mismo que se entrega en la cruz, para liberarnos y salvarnos. Y hoy, queridos hermanos, al concluir estos 50 días de camino, el Señor nos dice, bueno, el Espíritu mío, les va a enseñar, les va a dar esa fuerza, para que ustedes hagan, el camino de salvación. Ahí está mi Evangelio, esta es la propuesta, esta es la hoja de ruta, lleva de la vida, de todos cristianos, queridos hermanos. Qué lindo es entonces, cuando nosotros entendemos de esta manera, que la venida del Espíritu Santo, no es simplemente una fuerza de Dios, que viene para hacer algo, que nosotros tendríamos que hacer. No. El Espíritu Santo, es el que nos da. El que tiene la fuerza del Espíritu, queridos hermanos. Y por eso es que nosotros, hoy, ya estamos en esta Víspera, ya estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, para nosotros significa, el accionar del Espíritu, en nuestra comunidad. Koanga, peñandiyara, Dios que ha cumplido, con lo más lindo, la creación, y nos ha dado todo, como Padre, como Hijo, que nos ha redimido, y nos devolvió, entonces, nuestra propia dignidad, para caminar, como Hijo de Dios. Koanga, omeñandiyara, oruñandiyaba, su misma fuerza, peñandiyara, petumarangatú, oikohan, oiñandiyaba, y te ve nuestra comunidad, y todos somos responsables, por eso, desde ahora, queridos hermanos, hacer que el reino de Dios, esté en medio de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros, tiene que arremangarse. Koanga, ñandiyara, ñandiyara, poñita, y nañanba, poñeba, a koanga, ñandere, jerubive, oye, koana, un mundo nuevo, una sociedad nueva, una familia nueva, y ahora que estamos, ¿verdad? ¿Eh? la ñandiyara, tendo, te acueras, oye, prepara, para asumir, próximamente. ñapunimigen, ay, yapu, que nañanba, yiponamia, ñamopu, aqenara, yandene, tan, porque, ñayikote, veina. Miremos los valores, los principios, la familia, es lo que vale, queridos hermanos, porque desde ahí, si todos nos responsabilizamos, ciertamente, que vamos a crecer, y vamos a ser, una nación linda. Dejemos, los intereses mezquinos, los intereses egoístas, miremos en el bien de la comunidad, en el bien de la iglesia, de la iglesia, porque eso quiere decir, atiguazú, la comunidad. Pidamos esta gracia especialmente, porque el Espíritu es lo que nos va a unir a todos, el Espíritu de Dios, en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la iglesia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, pidamos al Señor y presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro Obispo y Sacerdotes, para que eviten toda actitud de aparentar ante los hombres. Más bien, vivir conforme a la palabra de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por las instituciones que están para apoyar a los pobres, para que administren los recursos con mayor honestidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por todos nosotros, para que pongamos en práctica la solidaridad y la confianza en la providencia, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los difuntos, para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Se ve como el grano de trigo que cae, en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece, tu llegas será mi iglesia, que guardará mis entregas, de dudas de la sangre de aquel que dio su vida por ella. Yuda nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, contenida de un madero. que en los brazos de su dueño nació, como el grano de trigo que cae, que entierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre Santo, derrama la bendición de tu Espíritu sobre estas ofrendas, y por ellas concede a tu Iglesia aquel amor que manifieste al mundo entero, la realidad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que había adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, que nos prestará el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús. Jesucristo, tu pañan de llara o de llara. E que haga 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 para hui, o re por ya hui, o re por ya hui, o re por. Jesucristo, tu pañan de llara o de llara. E que haga 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 para hui, o re por ya hui, o re por ya hui, o re por ya hui, o re por. Jesucristo, tu pañan de llara o de llara. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, enséñame a seguir Del Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Del Espíritu de amor Enamorar Maranata Oración final Señor Dios Señor Dios Que esta Eucaristía nos alcance el mismo fervor del Espíritu que inflamó el corazón de los apóstoles de tu Hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Santa María Como niño quiero estar Tómame tu canción Críame mi caminar Quiero que me busques Que me enseñes a rezar Madre de Dios Adiós Madre de Dios Amén Madre de Dios Amén 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 María Madre, María Madre María Madre María Madre